La resolución de México, te informo que fue adoptada por el Consejo de Seguridad, con 12 votos a favor, 3 abstenciones, y en el camino, en estas últimas 48 horas, gracias al trabajo de toda la Cancillería, porque fue toda la Cancillería la que estuvo detrás de este proyecto, por lo tanto, logramos recabar el copatrocinio de otros 70 países, así que llegamos al Consejo con un muy buen texto, que recoge en buena medida los planteamientos que tú hiciste aquí, en el pleno del Consejo, hace algunas semanas, y con el respaldo de estos otros 70 países, así que, aún quienes estaban un tanto escépticos de nuestro proyecto, pues, finalmente optaron por abstenerse, pero esto no impide que sea ya, a partir de hoy, la resolución 2616, una resolución formal del Consejo de Seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, celebraron la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, propuesta por el gobierno mexicano, y que busca atacar el tráfico ilícito de armas. En redes sociales compartieron una videollamada que hicieron el embajador y el canciller, donde explicaron que la propuesta fue aceptada por 12 miembros del Consejo de Seguridad, mientras que tres se abstuvieron de la fuente. Explicó los alcances de la resolución.